Buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta conferencia excepcional que nos va a dar el proceso de exploración de nuestro maldere sin más tarde. Sin más, les voy a dar a esta conferencia. Señoras y señores, muy buenas tardes. Antes de dar comienzo a mi exposición, quiero agradecer públicamente la deferencia que tiene la demanda de nuestro padre de Bruno Nazareno en organizar esta conferencia en el día de hoy para dar a conocer el tratamiento de conservación al cual he tenido la imagen en estos meses atrás. También quiero agradecer que todos ustedes estén esta tarde aquí presenciando esta charla, esta conferencia, por su interés. También, por otra parte, lógicamente me siento sumamente satisfecho, contento de poder estar hoy en mi tierra, pues, hablándoles a ustedes del proceso de restauración de una imagen directamente que tiene una carga de nacional enorme, enorme, muy querida. Y que, bueno, cuando yo empecé en esta profesión, ¿quién me iba a decir a mí que iba a poder estar hoy aquí con todos ustedes, hablándoles de este tema en el actual centro de congreso? Para mí, mi querido cinealmigante. Bien. Hagamos un rápido repaso por el programa de los trabajos que se han venido realizando, que se han realizado, menos dicho, hasta el momento. Como ven, en julio del año 2020, y a petición del señor hermano mayor, pues, se me convoca para que venga a analizar el estado de conservación de la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno, en cual, bueno, pues, hago una visita in situ, y hago un examen organoléptico, documento fotográficamente el estado de conservación en el que se encuentra. Y recomiendo, lógicamente, puesto que la imagen así lo permite, el ampliar estudios a través de imágenes médicas. En este caso, a través de la tomografía axial computerizada y la radiografía digital. Eso se hace, como ven, en octubre también del año 2020. Con toda esa información, pues, ya tengo datos suficientes para elaborar lo que sería el informe de diagnóstico y una propuesta de tratamiento acorde a los problemas que presenta la imagen. Ese informe diagnóstico, como ven, se entrega en diciembre del año 2020. Posteriormente, ya en 2021, se convocan cabildo general del mar, el cual, pues, vine a exponer, ya digo, las alteraciones que la imagen presentaba y cuáles podían ser las soluciones para estabilizar su estado de conservación. Esto se hace en mayo del 2021 y fue aprobado por unanimidad en el tratamiento y la propuesta que se planteó. Desde esa fecha pasamos, como ven, al año 2022, a noviembre, donde después de planificar lo que sería el proyecto de intervención, con vistas a que fuese o entrase dentro del programa de subvenciones que la Junta de Andalucía, por ejemplo, tenía para ayudar y apoyar en la demanda de impostradías y parroquias a la hora de poder establecer una serie de subvenciones y ayudas para acometer trabajos de restauración que en muchas ocasiones, pues, no es posible debido, bueno, por mayor coste de estos tratamientos. Conseguimos salir beneficiados en estas convocatorias, en concreto con una puntuación de 85,5 puntos, una muy buena puntuación dentro del baremo que se estableció. Con todo este trabajo hecho y realizado, pues, ya por fin, pasada la Semana Santa 2023, en abril, en concreto, pues, se trasladó la imagen a Sevilla para iniciar el trabajo de restauración y, como ya todos ustedes saben, y ven en pantalla, en diciembre de ese mismo año, pues, ya la imagen se repuso nuevamente al público. Siempre que abordamos un proyecto de restauración, nos interesa conocer lo que nosotros denominamos la historia material de la imagen, es decir, las vicisitudes por las cuales la imagen pasa a lo largo de su historia y que nos pueden hacer entender del por qué presenta el aspecto que vemos en la actualidad, en definitiva. En este caso, es una imagen, según el consenso de los historiadores, una imagen anónima de procedencia posiblemente italiana, fechada en el siglo XVIII. De esa fecha no tenemos ninguna otra noticia documental hasta el año 1940, en donde el escultor e imaginero local, Antonio Reyes Olvera, detalla unos pies y una cruz de salida. De esa fecha hay otro dato documental, que es en el año 1953, en que el escultor e imaginero Antonio Castillo Lascuzzi, pues, parece que le repara las manos, simplemente se comenta eso, posiblemente la intervención fuese un poco más profunda. No existe, como ya digo, constancia documental de ello. Y la última intervención conocida es la que realiza también el escultor e imaginero Luis Álvarez Duarte, en el año de 1976. Aquí ya sí sabemos que le talla un nuevo cuerpo anatomizado y poliplomado al óleo. En esa, como digo, en esa intervención del año 1976. Posteriormente, en la década de los años 80, como vamos a ver, tuvo que venir a solucionar un problema de estabilidad que presentaba el álbum. Por tanto, la escultura que representa a nuestro padre Jesús Nazareno es una talla en madera de conífera, de bulto redondo. Una de las formas de la escultura propia de la escatuaria o escultura exenta, donde se representa la tercera dimensión en verdadera proporción, a tamaño natural y poliplomado al óleo. Presenta unas dimensiones de un metro setenta y dos de alto por cien centímetros de ancho y cincuenta y siete, perdón, cien centímetros de profundidad y cincuenta y siete centímetros de ancho. La imagen fue concebida para ser vestida con túnica dejando a la vista la cabeza, las manos y los pies. El cuerpo se encuentra anatomizado y poliplomado con matices. El paño de poleza se encuentra tallado sobre el embón, muy seguido a la anatomía, de las caderas y ligeramente creado, al fondo, poliplomado al óleo en tonos claros. Sobre la cabeza aporta corona de espinas y de varetas metálicas entrelazadas encajadas en la talla de los cabellos y dispone de cajillos embutidos en la reunión parietal para la sujeción y el anclaje de las potencias. Los ojos son de cristal con pestañas de pelo natural, la boca entreabierta deja ver los dientes superiores tallados, la ausencia de cabellos tallados deja ver los dos pabellones auriculares. La cruz es portada sobre el hondo izquierdo, el cual se sujeta mediante un perno roscado sobre una pretina rectangular con un orificio roscado en el centro. Esta se encuentra encada mediante cuatro tornillos al soporte de la escritura. La imagen presenta los brazos articulados mediante un sistema multidireccional denominado comúnmente de rótula. Esta articulación permite un movimiento de rotación media y lateral, así como de separación y aproximación de esto. Las manos están talladas en una sola pieza de madera y ponen de una estica en la base de las muñecas que se inserta en el orificio practicado en los antebrazos, quedando sujeta al mismo por presión. El cuerpo presenta un ahuecado interior, el cual ha sido realizado mediante el ensamblado de los costeros de madera que conforman la imagen y se extiende desde la región pectoral hasta la región abdominal, con unas dimensiones de 32 cm de alto, 18 cm de ancho y 13 cm de fondo aproximadamente. La escultura se sostiene sobre una peana de madera de pino con forma rectangular con la superficie tallada imitando un camino integrado. La imagen ha sido dispuesta avanzando la pierna izquierda en tensión y semiflexionada debido a que soporta el peso de la cruz, por lo que la cadera bascula para encontrar el equilibrio con respecto a la pierna derecha, que queda más recta y atrasada. El abdomen y el torso giran ligeramente hacia el lado izquierdo debido al movimiento de los brazos, que son llevados hacia la cruz mientras la cabeza se gira hacia el lado derecho y ligeramente hacia abajo. Los pies se encuentran asentados sobre el plano de la peana, que en el caso del pie derecho, el talón queda ligeramente sobrelevado al quedar dispuesto para dar un paso y parcialmente apoyada la planta del pie. La peana, como ya digo, de forma rectangular con las esquinas costadas presenta unas dimensiones de 73 x 57 x 10 cm de alto, que está formada por tres tablas de hino machiembradas dispuestas en sentido longitudinales, apoyadas sobre ocho peinazos de madera perimetrales que dan la altura necesaria para alojar las piezas de madera cuadrangulares que disponen las plantas de los pies y que van a servir para sujetar la imagen a la peana. Al centro de las tablas descritas se dispuso un peinazo de madera de 53 x 5,5 x 3 cm de hueso, sujeto por cinco puntillas para reforzar la unión y otra pieza cuadrangular con unas dimensiones de 23 cm x 21 x 5,5 cm. En la base de la peana se puede observar tan solo dos orificios para sujetar la peana al paso profesional mediante pernos roscados y puertas. El taco de la pierna derecha presenta una estiga gruesa y restos de adhesivo de poliuretano para reforzar la unión. Esta actuación fue realizada, como ya he comentado, por Álvaro Duarte en la década de los años ochenta. En ocasiones puntuales y salidas procesionales, sobre todo, se apuntalaba la imagen para mayor seguridad. El sistema consistía en una barra de hierro que termina en ángulo recto, en el extremo que se atornilla la peana y en ángulo en el extremo que se sujeta al paño de puertas. Sin embargo, para la salida del año 2023 se hizo necesario dotarlo de otra sujeción colocada en la región buqueal hasta la peana para garantizar la estabilidad estructural durante su salida procesional. Son esas dos barras que le señalan las flechas rojas. El estudio, mediante imágenes médicas, ha permitido conocer que la escultura está formada por piezas de madera de diferentes escuadrías unidas entre sí o micrionalmente, mediante adhesivo y presión. Posteriormente han sido tallados para darle forma y, por último, se han reforzado los ensambles con claves. También ha sido aburrida aligerando ese peso, evitando parte de los movimientos internos propios del soporte de la madera. Entre los estudios científicos aplicados al estudio de la imagen, como ya he comentado, tenemos en primer lugar el estudio mediante imágenes médicas, el cual completa y amplía los datos técnicos obtenidos de forma visual mediante imágenes radiográficas y TAC, con sus correspondientes cortes axiales y las reconstrucciones sagitales y coronales. Se han realizado también cinco imágenes radiográficas, una frontal y otra lateral desde la cabeza hasta la región abdominal y parte de los músculos y otra de las manos, para posicionar el estudio del TAC y otras 14 imágenes radiográficas digitales, una frontal y otra lateral de la cabeza. Las piernas y la peana, con la finalidad de completar el estudio de la espinita. De estas, destaco la identificación y localización de ensambles y los elementos metálicos alojados en el interior de la imagen, con la finalidad de reforzar uniones. En este sentido, son de destacar los siguientes. Ocho puntillas pequeñas en la muñeca de la mano izquierda. Siete puntillas pequeñas en la muñeca de la mano derecha. Al menos treinta y dos pequeñas puntillas alojadas en la región del cráneo, posiblemente para sujetar la peluca en otra época, en otra época. Ocho puntillas de gran tamaño afianzan el busto al cuerpo. Al menos catorce pequeñas puntillas se pueden contabilizar en la zona del cuello, busto y hombros de la imagen. Al menos cuarenta y tres puntillas localizadas en las caderas y bustos, con la finalidad de reforzar uniones. Son distintas piezas de madera que en ese punto confluyen y, por tanto, el escultor estima que hay que dar una mayor solidez, no solamente mediante la unión entre unas piezas y otras, sino que también hay que reforzarla introduciéndole elementos metálicos, en este caso, esas puntillas. También se localiza una puntilla en el pie derecho, lo que sería el ensamble entre la pieza de madera que da forma la pierna y el pie, y dos puntillas en el pie izquierdo con la misma funcionalidad. Y, como no, pues innumerables puntillas en la peana. También se puede apreciar claramente la espiga de refuerzo introducida por Álvaro Duarte, con posterioridad al año 1976, que está marcada por la flecha en color rojo. Al detectarse una clara inestabilidad en la unión del pie a la peana, dando como resultado una fisura que abría y cerraba cuando era sometida la imagen a movimiento, el escultor optó por reforzar la unión colocando nuevas piezas de madera en la planta del pie que quedaba al aire. En este caso se lo está indicando la flecha verde. Y una espiga de gruesa sección, junto con estas flechas rotadas de madera. El tratamiento parece que no dio el resultado esperado y recomendó la colocación de un puntal desde la zona frontal del paño de pureza hasta la peana, el cual se ha mantenido hasta su última salida profesional en el año 2023. Eso quiere decir que en la actualidad se han corregido los problemas de unión, de sustentación, entre la imagen y la peana, y ya se estima que no es necesario colocar ese punto de apoyo. Las imágenes generadas por la tomografía socialcomputerizada han sido 2.389 cortes axiales del cuerpo de la imagen hasta la altura de la región superior de los músculos, que es la zona que pudo entrar en el tomografía. 1.481 cortes axiales de las manos. Todo ello ha permitido conocer la construcción de la imagen, la cual se compone de más de 45 piezas de madera de diferentes cuadrillas para la cabeza y el cuerpo hasta la altura de la región pública, y dos piezas para cada mano. Las diferentes piezas se encuentran ensambladas correctamente en un porcentaje bajo, aunque pocas de estas uniones actualmente plantean problemas de desunión. En este conjunto no se contemplan las piezas de madera que dan forma al cuerpo bajo la zona pública hasta los pies. Todo ello ha permitido conocer la estereotonía de las maderas de las que se compone la imagen, ya que es muy importante conocer su disposición, dado que de ello va a depender la estabilidad estructural del embógeno. Y también saber que la imagen posee ojos de cristal que han sido colocados desde el exterior y no mediante una mascarilla, como es lo más habitual. Las alteraciones que a nivel de soporte y policromía se consignan en la continuación son el producto de un árbol los resultados obtenidos mediante el estudio con imágenes médicas y el de las alteraciones observadas en superficie durante la infección organoeléctrica realizada en sí. Las alteraciones que se han podido determinar mediante el estudio con imágenes médicas serían las siguientes. Aquí hago un resumen, si no logramos la intervención en exceso. En imagen tenemos un corte coronal y sagital, donde se señala mediante flechas amarillas, separaciones o desencuentros de planos de unión entre piezas de madera, mediante flechas grises, elementos metálicos y finalmente mediante flechas moradas, acumulación de material de relleno. Toda esta estructura tenemos que saber que es de nueva construcción, la que realiza Álvaro Duarte en la intervención del año 76. Por tanto, ¿qué nos queda de imagen antigua? En este caso, pues, el busto, la cabeza, el busto y las manos. Todo lo demás, pues, ya es, como ya digo, de fabricación reciente. En este corte coronal, pues, se puede observar separación y falta de encuentro de planos de unión entre las piezas de madera que unen el busto de la estructura con el embón de la misma. En este caso, son flechas amarillas. Esto, bueno, es resultado de que el plano de unión de esa pieza antigua, del busto de la imagen, pues, lógicamente, no tendría un plano perfectamente delimitado, por lo cual, en unión con el nuevo plano que se le dota, pues, queda esa separación. También encontramos separación entre planos de unión de piezas de madera. Más, ¿eh? La flecha amarilla les está indicando por dónde se ha realizado el corte axial. En este caso, la flecha roja les viene a indicar la localización de una flecha en el interior del bloque de madera sin repercusión al exterior. Las flechas son rietas que se producen en la madera por recetación. Ya un poco más abajo, si nos fijamos en la flecha amarilla, tan solo vamos a encontrar esa pequeña incidencia fruto de la unión de los bloques de madera. No quiere decir que estos se hayan separado. Por otra parte, vemos que las líneas de unión entre unos bloques y otros presentan una línea clara blanquecina. Esto viene a significar que en esas zonas, esos planos de unión, pues, se encuentran perfectamente unidos sin ningún tipo de problema. Sin embargo, un poquito más abajo vemos, podemos seguir viendo piezas de madera que están bien ensambladas de nueva línea blanca, pero sin embargo vamos a ver otras que son las que señalan las flechas blancas que sí presentan una cierta separación. Separación que en total seguridad tiene su origen en lo que sería a la hora de construir o ensamblar las piezas de madera que después el escultor va a tallar para darle forma. Y la flecha amarilla lo que les viene a señalar son restos de la talla que normalmente suelen quedar en el interior del hueco de la imagen. Ya a la altura de las caderas podemos ver que se aumenta lentamente el número de piezas de madera puesto que de ahí ya van a partir aquellas otras que van a dar forma a las piernas y por tanto deben de estar sólidamente unidas. Tan solo algunas incidencias de separación entre unos planos y otros. Y las flechas rojas, bueno, pues sí viene a identificar una fenda, un poco de mayor entidad. Eso queda al interior de la escultura y no está repercutiendo o dando ningún tipo de problema hacia el exterior. Un poco más abajo, bueno, pues continúa la misma tónica. Tan solo, bueno, pues se las muestro para indicarles con esas otras flechas rojas una nueva fenda en el lado izquierdo de la imagen y la otra, lógicamente, que sigue avanzando por el bloque de madera. Así como aquellas otras piezas desunidas. Igualmente, estamos viendo ya cómo se inicia el arranque de la pierna izquierda. Los bloques de madera se van acumulando. Las desuniones que vemos ahí, bueno, en principio no podemos considerar que sean preocupantes, están, pero ahora mismo no tenemos constancia de ningún tipo de problema. Y ya un poco más abajo, pues vamos a ver todo ese grupo de clavos y de puntillas. Visto en la imagen son esas radiaciones blanquecinas que se ven en el corte axial por efecto de la radiación, lógicamente introducidas para reforzar todo ese tipo de unión. Y ya por último, a la zona que se pudo alcanzar con el estudio tomográfico, vemos el corte de las piernas. Tan solo ver que la pierna izquierda, bueno, las uniones, como les vengo repitiendo, se mantienen estables. Y una pequeña fenda en la otra pieza, donde vemos perfectamente en el corte axial el centro, el duramen de la madera, los anillos de crecimiento. Y, lógicamente, si han visto alguna vez alguna madera en el campo, con los cambios de medias de temperatura, pues lógicamente tiende a abrirse en ese sentido, buscando el centro de la madera. Dentro de los estudios científicos-técnicos que hemos aplicado en el conocimiento conocimiento de la imagen, pues ha sido la identificación atómica de la madera que conforma la imagen. Es un dato que no se conocía y es interesante de conocer y de determinar. En este caso, pues, se han extraído dos muestras de la madera, una de la parte superior del cráneo, de la cabeza, y otra de una de las manos, el resto del cuerpo, como ya he dicho desde reciente construcción, por tanto, tampoco interesa mucho identificar esa madera, porque se ha podido identificar sin necesidad de este tipo de análisis. Finalmente, el resultado que nos ha dado el estudio, bueno, pues, que me ven, ha sido realizado en el MIA, en el Instituto de Investigaciones Agrarias, independiente del Ministerio de Ciencia e Innovación en Madrid, y el resultado final, ha sido que las dos muestras de madera son de las familias de las pináceas del género pinus, y que, por tanto, presentan caracteres compatibles con la especie del grupo pinus silvestri y pinus nigra, cuyo nombre comercial, pues, es pinus silvestri o el pinus laris. Otro de los estudios que hemos aplicado al conocimiento de la imagen, también muy necesario hoy día, pues, ha sido el análisis químico de la poligromía. Insisto también que se ha realizado en aquellas zonas que pertenecen a la antigüedad de la naturaleza. En este caso, se han tomado tres micromuestras para analizarlas químicamente. Una, me ven ahí señalada, en el esternoteiro maciureo, otra en la palma de la mano izquierda, y otra en el dedo anular de la mano derecha. Este proceso, pues, se realiza como apoyo a las tareas de conservación, intentando conocer los materiales presentes, así como su disposición en capas, tanto los originales como los pertenecientes a los recubrimientos o a los repintes posteriores. Se pretende, por tanto, con el análisis, conocer la composición de la capa de preparación, en lo que se refiere a la base inorgánica y al aglutinante organico, determinar los pigmentos y aglutinantes de las capas de color originales y de los repintes y analizar las capas de recubrimiento presentes. En imagen tenemos la primera de las muestras, la que se extrae del esternoteiro maciureo. Vemos que, en el resultado final, son nueve estratos, nueve capas de pintura, en las cuales podemos determinar que entre la primera y la cuarta, que serían las más cercanas a la madera, serían las más antiguas, por la composición del pigmento, por los materiales, el químico, dada su experiencia ya en el análisis de este tipo de policromías, pues, me determina que es una policromía afín al siglo XVIII. Por lo cual, no estamos muy alejados de la traducción cronológica que tenemos frente a la imagen por parte de los historiadores de la vida. Encima de esa policromía, pues, tenemos una policromía del siglo XIX, que se extiende en las tres capas siguientes. Y, por último, esa muestra que tomo de esa zona, yo estaba viendo perfectamente que existía una intervención posterior de lo que denominamos un repinte. Por tanto, me interesó extraer la muestra de ahí para también conocer la composición de ese repinte. Es el último trato que estamos viendo y ese repinte, lógicamente, por la composición química de los pigmentos, pues, estaríamos ya situados en el siglo XX y, lógicamente, coincide con la intervención última de Álvarez de Álvarez. Por tanto, si nos está apareciendo una repolitromía del siglo XIX, pues, ya es otro dato documental del cual desconocíamos, ¿no? Era lógico pensar que desde el siglo XVIII que se realiza la imagen hasta ya el siglo XX, la imagen no hubiese sido intervenida en todo ese periodo de tiempo. Entonces, este resultado nos demuestra que efectivamente la imagen tuvo una intervención a nivel de la polipromía en esa época y esa polipromía es la que estamos contemplando en la actualidad. Es decir, este tipo de análisis se realizan para obtener información. En este caso, hay otras veces que interesa para después alcanzar la polipromía original ya que las polipromías que están puestas sobre la original pues no tienen calidad ninguna, entonces, interesa recuperar la original. En este caso, la polipromía que tiene además el siglo XX, de calidad, si es una buena polipromía, está bien adherida al soporte y por tanto se ha conservado. Lo único que se ha hecho es retirar su piedad y algunos repintes como veremos un poco más adelante. Bien, en la muestra del dedo anudar pues la secuencia que nos aparece es similar a la que hemos visto en el rostro y la coincidencia por el pleno. Polipromía, capas de polipromía del XVIII y sobre esta una repolipromía del siglo XIX. Igualmente, pues nos aparece en la palma de la mano izquierda esa misma secuencia. Polipromía del XVIII, la repolipromía. Aquí aparece una segunda repolipromía sobre el repintes del siglo XX. Tampoco es extraño. Las manos son piezas o elementos que se suelen manejar o manipular con mayor frecuencia y, bueno, pues tienden a deteriorarse y a degradarse en mayor medida y siempre pues tienen mayores actuaciones de conservación que pueda tener el rostro cualquier otra zona. En este caso, las personas de conservación me refiero a lo que sería retoques sobre la polipromía o repintes, ¿no? Están hechos en una época en donde el concepto de reintegración traumática todavía no se tiene o no se entiende. Dentro del otro grupo de estudios que se han aplicado para el conocimiento de la imagen pues ha sido la fotografía con luz ultravioleta. Ya han visto que partimos de la fotografía de la imagen con luz ambiente la cual, pues, lógicamente no nos permite ver exactamente qué hay en superficie. Sin embargo, la coloración ultravioleta nos permite por absorción del material nos permite diferenciar claramente dónde se ha tocado y dónde no. En este caso también es lo que la mano izquierda, la palma, pues la tiene totalmente repintada, incluso parte de la muñeca en el caso del dorso algo menos debido al roce. En el caso de la mano derecha pues igualmente presenta prácticamente las mismas simitudes. repolitronía extendida por la palma y sobre los dedos y sobre la muñeca aparte de los restos de barnice y de suciedad son esas otras manchas que vemos en la muñeca. En el caso del rostro lógicamente pues es un poco más llamativo porque el fruto del anclaje de la corona de esquina pues se ha ido degradando la zona de la frente y ha requerido pues de intervenciones tras intervenciones y repintos sobre repintes con lo cual estamos viendo que la frente pues es la zona que es mayor medida que se ha intervenido a lo largo del tiempo no quita que también tiene algún otro retoque sobre la punta del análisis que nos estamos viendo. En estos otros dos puntos de vista vamos a ver claramente la zona de la frente y los laterales en el lateral izquierdo en algunas manchas oscuras cerca del moratón del rostro y también bueno pues vemos claramente la poliomía del cuerpo en cómo se une con la del cuello es decir a la vista con luz normal no apreciamos esa diferencia la transición más o menos está bien hecha ya digo que en la vuelta y luego estamos viendo perfectamente la poliomía del cuerpo que aplica el hígado de Walter y después el fundido que tiene que hacer con la poliomía antigua del siglo XIX vamos a pasar entonces a ver lo que serían las alteraciones que se determinaron en superficie cuando se hizo el examen previo en sí en este caso vemos que en principio la más representada pérdida la superficie pictórica de la región ya frente a los casquillos a la sujeción de las potencias debido a reiterados roces o manipulación a la hora de colocar tales elementos hay que tener en cuenta que si colocásemos directamente la potencia en esa superficie no tendríamos tanto problema pero claro ten en cuenta que ahora lleva la peluca y atinar con la púa en el sitio pues es un poquito complejo y puede provocar algún tipo de daño la fotografía también con luz rasante nos va a poder determinar o permitir ver con mayor claridad todas las alteraciones que en superficie polígona vamos a intentar como aquí como ejemplo la zona de la frente posee quizás la más llamativa en este otro plano bueno pues aparte de esa incidencia ya con la luz normal lo que vamos a ver es recubrimiento de la suciedad con algunas pequeñas pérdidas en superficie como esas que vemos en los pómulos o sobre la noche en el caso de los ojos presentan pequeños rasguños y manchas y también se observa una fisura transversal a nivel de policromía en ambos párpados destacando el caso del ojo derecho claro esto es debido a que al haber sido los ojos colocados por el frente tuvieron que horadar la madera colocar el cristal el ojo de cristal y después recubrir compacto a la superficie para terminar de dar forma al ojo básicamente es un material distinto al de la madera y está sometido a contracciones y de notaciones también distintas a la de la madera y por lo tanto va a marcarse en superficie ahí tenemos en las cavidades auditivas que también presentaban pérdidas en superficie epistórica debido a retirados roces seguramente debido a la colocación de la corona de espinas para enclarla en su sitio lógicamente y que no tenga problemas de movimiento durante la salida tradicional en la región de la nuca o cervical presentaban anchas acusadas en superficie epistórica pátinas de barnices irregulares repinte y rasguida se identificaba marcada en superficie epistórica la frotina metálica anclada a la región escapulómeral izquierda para la colocación del perno que ancla la cruz que porta en la salida asimismo en dicha región tanto en puntos de delimitación de la placa como sobre la misma se observan repintes enero y jarros claramente diferenciables de la politoría original en este caso si se identificaban claramente esto que habían torcido ya y se marcaban en superficie y era fácilmente localizado también se localizó una fisura de carácter transmusal que se manifiesta a la altura de ambas regiones escapulares relacionada con los planos de unión entre el gusto primitivo de la escultura y el embón de la misma tal y como se puede observar en el estudio mediante imágenes médicas esa línea se la marcó con flechas blancas es decir que hasta ahí nos llega el gusto antiguo y a partir de ahí pues ya se inserta en el nuevo cuerpo también se localizaron pérdidas de poligromía en la región supraescapular supraclavicular y cervical que en ocasiones dejan ver a la capa de preparación inferior con repintes parciales de igual forma presentaron alteraciones en superficie pictórica en la región external justo probablemente del uso de alquileres a la hora de vestir a la imagen para los usos culturales estas alteraciones vienen representadas principalmente por las uñas con pérdidas de poligromía que dejan ver a la capa de preparación estas mismas circunstancias las vamos a poder observar desde el otro punto de vista en el hombro en el hombro izquierdo básicamente en la región torácica y abdominal se podría observar la aplicación de una pátina de balices de modo irregular al igual que reintegraciones cromáticas faciales pérdidas puntual de poligromía en la región mamaria izquierda debido a roces y las uñas con pérdidas de poligromía en la región abdominal frutos también del uso de alfileres a la hora de vestir la imagen para uso puntual y que no tenga algo que proteja la superficie la selva hay también que comentar que la poligromía que aplica Álvarez Duarte al cuerpo que cae de nuevo para la imagen igualmente su proceso creativo consistía en aplicar el tono de color sobre este una pátina que envolvía totalmente a esa peritonía que le daba un mayor carácter un mayor sentido quizás una mayor buscando una mayor antigüedad también en ese localizaron pérdidas de soporte y superficie pictórica por roces o abrasión del brazo derecho e izquierdo de la región de Estorvia así como deformación puntual de la poligromía o hundimiento debido a que el brazo que era como justo en la zona a la cual se arosa la escera y claro produce ese tipo de alteración de ruedas en el paño de pureza en su región frontal anterior presentaba desgaste en zonas de reiterado roces aunque como aspecto más destacable resulta la presencia de un modificio en frontal derecho para la fijación de la estructura accesoria de estabilización del tono postural de la estructura de árbol este edificio se encuentra practicado directamente en la madera y no presentaba medidas de protección en la ocasión circundante al hecho edificio se puede observar retiración de soporte y pérdida de superficie pictórica también se apreciaba desgaste rasguño y craquelado de la superficie pictórica en la reunión anterior del tercio superior de los muesos las piernas de la estructura presentaban alteraciones en superficie pictórica tales como rasguños con pedas de peritonía manchas falta de milagromática de encarnadura desgaste de película pictórica que en algunos casos resultaba notable debido a reiterados roces y al uso puntual destacando por ejemplo la región anterior e interior de los percios de la pierna izquierda los pies presentaban un gran índice de desgaste en superficie pictórica a rasguños coincidente con posibles prácticas bajo uso puntual y en zonas de reiterados roces tales como en peines dedos del pie izquierdo etcétera las pérdidas en el pie izquierdo resultaban generalizadas en superficie pictórica dejaban breve la capa de preparación e incluso el soporte líquido el talón del pie derecho también presentaba desgaste de la poluptomía por abrasión ahí estamos viendo la capa de color con el desgaste propio de la pátina está dispuesta más arriba y por tanto la poluptomía en crudo como le llaman los escultores antes de ser pátina el pie derecho presentaba menor índice de desgaste con respecto al izquierdo aún así se apreciaba pérdida de detalle pictórico en la región del empeño de los dedos palón y torrillo en su reunión anterior el pie derecho se localizaron dos fisuras de carácter transgresado una en la región del empeño marcada con las flechas rojas y otra a la altura de asfalajes proximales de los dedos muy probablemente originadas por tensiones estructurales a la hora de mantener el tono postural de la estructura bajo uso cultural intensivo sometido a movimientos que dan origen a la distribución de presos también se pudo observar claramente fisuras entre los planos de unión de los pies con la peana está en la pierna que tuvo que reforzar a varios de arte en la década de los años 80 introduciéndole esa pieza de madera en la planta del pie como vamos a ver claramente más hipotermático la peana también presentaba numerosas pérdidas en su superficie pictórica los dos orificios practicados para la fijación de la misma en el paso procesional no presentaban medidas para mitigar o paliar las pérdidas o deformación de soporte provocado por dicho procedimiento asimismo la peana no concedía una confiable sustentación y hostilación de la imagen del casadero sobre ella las manos también presentaban un gran deterioro en su superficie pictórica con un ennegrecimiento generalizado sobre todo en la región palmar pérdidas puntuales de polipromía manchas para técnicas cromáticas generalizadas en la encarnadura de casi regular de la superficie de color que deja ver a la capa de preparación en diversos puntos sobre todo en región del dorso de la mano derecha muy probablemente debido al uso puntual no se aprecian fisuras ni a nivel de polipromía ni de soporte de igual forma lo comentaba anteriormente para la mano derecha podemos aplicarlo a la mano izquierda por tanto visto todo este cómputo general de estudios previos y de alteraciones tanto a nivel interno como externo las conclusiones que se llegó en el estudio fue evidentemente que el estado general de conservación del soporte no se podía considerar de aceptable los principales problemas científicos se correspondían con los movimientos observados en los diversos ensambles originados entre las piezas de madera que conforman la imagen debido a factores de deterioro relacionados con unas condiciones inestables de humedad relativa y temperatura a las propiedades de la madera usada en la imagen a un intenso uso cultural y a la pérdida de poder de adhesión de la residu utilizada en la imagen el estudio mediante imágenes médicas ha dado una edición del interior de la imagen imposible de obtener de otra forma con ello hemos podido conocer el alcance de las uniones entre las maderas el estado de suplano de contacto los elementos de unión tanto metálicos como líquidos y el estado de conservación de la imagen para poder determinar con mayor precisión el tratamiento de la imagen las principales alteraciones de la poligromía a la capa de preparación son consecuencias directas del uso y de la manipulación de la imagen principalmente la fotografía con la ultra directa propuesta en los estudios científico-analíticos que hemos visto con aportes de manifiestos de la estructura se encuentra repintada y patinada delimitando las zonas interganidas el estudio previo en sitio atestima intervenciones en superficie pictónica y repinta sobre todo en la reunión de la frente de la estructura y en las manos las alteraciones en la capa de color como consecuencia de la utilización de alfileres al decir la imagen se producen por la inexistencia de elementos de protección que recurran las zonas afectadas el oscurecimiento también de la policromía es un proceso natural debido al depósito y fijación de nitropartículas de polvo unidas a productos de la combustión de las velas produciendo una diferenciación por la almoña cruzada que normalmente desvirtúa la riqueza policroma de la encarna el estudio de correspondencia de capas policroma ha determinado la secuencia de los estratos de color presente y el análisis químico de la policromía la secuencia teatigrática en las zonas nobles de la talla aportándonos en este caso su cronología bien pasamos ya al último bloque que sería el tratamiento de restauración en sí en este caso bueno pues la intervención se ha fundamentado en dos líneas de actuación por un lado tiene un carácter conservativo cuya finalidad es la de eliminar los daños existentes a nivel estructural y funcional y por otro la aplicación de los tratamientos de restauración que han contribuido a la restitución material de la presentación específica de la memoria las alteraciones despiertas anteriormente nos llevan a proponer un tratamiento ajustado a las mismas con la suficiente flexibilidad como para decorar las deficiencias del mismo durante nuestro trabajo consiguiendo con ello una intervención de restauración personalizada y acorde a los problemas de conservación plantas también se constituyó una comisión debidamente autorizada para el seguimiento de los trabajos de restauración propuestos y la toma de decisiones a adoptar en cada momento antes de poder actuar a nivel estructural sobre la imagen se hacía necesario consolidar la superficie pictórica nuevamente al soporte a la madera en este caso es lo que estamos haciendo y de ahí esta es una técnica que no puedo enseñar fotográficamente por tanto lo que hago es utilizar esos alfileres de color rojo en este caso para indicarles todas aquellas zonas en que han sido fijadas o consolidadas de color nuevamente a la madera de igual forma que lo que se ha hecho por el resto de la anatomía para también decirle para controlar aquellas zonas que se han tratado y aquellas no y aquellas otras que no se han tratado y poder revisar en que una vez respecto a la consideración ha quedado nuevamente adherida la policromía a la madera también todas aquellas pisuras que se han localizado en el exterior de la imagen como estas que estamos viendo en superficie pues se han abierto y se han tratado introduciendo finas láminas de madera con cola es decir cuando dos maderas se desunen por circunstancias por el paso del tiempo por el movimiento natural de estas vuelvan a unirse nuevamente es prácticamente imposible es decir forzamos la unión podemos estar causando problemas por otras cosas por tanto el mejor tratamiento es introducir una lámina de madera entre los dos planos para que los mantengan nuevamente juntos teniendo ya la policromía nuevamente sujeta al soporte a la madera y todas estas pisuras consolidadas ya así podemos pasar a la siguiente actuación en la que se queda la consolidación de la imagen en la peana en este caso vemos en la peana se han retirado los restos de adhesivo y se van a ir sacando todas esas puntillas que se han ido localizando en el estudio mediante mediante antes de desunir lógicamente la imagen de la peana hay que tomar una serie de referencias en como se está haciendo aquí para después volver a posicionar la imagen en la misma posición que la hemos extraído que no exista ningún tipo de cambio de posición se inicia el tratamiento pues desmontando las piezas que fueron colocadas en la última actuación de los años 80 retirándolas para acceder a la planta del pie y a los sacos de madera que unen la imagen con la peana el resultado pues como ven en pantalla es muy claro cuando Álvaro Duarte hace la intervención en el año 76 el único punto de apoyo del pie derecho se situaba prácticamente en la zona de los de los pies el talón estaba prácticamente al aire una posición muy elegante muy bonita una zancada que también queda muy bien resuelta pero el problema es que si no dotamos de una buena sección en los pasos para unir con la peana evidentemente con el paso de los años y el movimiento duro que se comete la imagen pues va a dar problema de ahí que debajo de la planta del pie vemos que aparece el recubrimiento oscuro de la peana y la esquina de madera que tuvo que introducir para intentar reforzar la unión desafortunadamente el problema era de base y esta solución pues no dio resultado en el caso del pie izquierdo la sección del taco es algo mayor pero tampoco llega a coger a toda la superficie del pie vemos que también debajo de los dedos y en la parte del talón queda la luz una vez que conseguimos desunir la escultura de su peana este es el aspecto que resulta de esos pasos de reunión lógicamente son de pequeña sección para el porte de la imagen como digo y los movimientos a los parases sonertos también vemos que los refuerzos que tenía mediante puntillas tampoco vienen a favorecer mucho en esa esa solidez de hecho en el pie izquierdo como el asentamiento de esa zona en la peana no es perfecto puesto que no hay dos planos de reunión en que concuerden pues el escritor introduce hasta diez pequeñas chiglatas para ir mitigando las obviedades y los huecos en la salida una vez limpio podemos ver que tampoco se concibe sin pie se va a apoyar sobre un plano el tallar lo que sería la parte inferior de lo que no se va a ver si estaba viendo los tallados en la franza con los dedos el talón y ya supuestamente te va a quedar a la derecha y vas a tener que reforzar mediante pequeñas piezas de madera como el en el caso del pie derecho esa fisura que vimos anteriormente en varias alteraciones al intentar resumirlo pues terminó de abrir totalmente lo cual no viene mal porque así nos permite hacer una consolidación mucho más eficaz de la zona no a través de la fisura sino a través de todo el todo el plano de unión ahí vemos ese tono amarillento del plano son restos de la cola que se utilizó a la hora de adherir las dos piezas de madera la estiga que se introduce para reforzar la sujeción a la peana la cual pues pasa prácticamente por el centro de la unión y con los movimientos posiblemente lo que ha hecho es ir presionando y separando esos planes esos planes de unión de igual forma pues en lo que es la caca de madera para mitigar las desuniones pues también se tuvo que introducir pequeñas y latas de madera que en este caso se han contabilizado hasta 6 hasta 6 6 piezas en este caso ya tenemos el pie derecho con los planos limpios vemos la forma irregular de estos en ese dato creo que se queden con él porque es muy importante y también porque es necesario desunir los dedos de la utilidad de la unidad y el corazón perdón el corazón y el medio que hubo una utilidad también de desunirlo que esto ya había una fisura y esta también que iba a ser mejor una vez limpio ya estos estos como ya digo los planos de unión vemos que el resultado final pues son dos dos piezas de madera de pequeña sección y de forma irregular lo cual pues va a dificultar enormemente el poder dotarle de unos planos de unión para ensamblar otras piezas que amplíen y refuercen ese taco y que a su vez nos garantice la unión con la piano esto que si tendríamos que cortar para crear esos planos de unión porque lo que vamos a hacer es ir disminuyendo la sección y por tanto debilitar aún más el taco de madera para ello aprovechando la tecnología hoy día lo que se ha hecho es hacer un poneo en tres dimensiones de la planta del pie y de los tacos para mediante el programa informático poder crear unas piezas de madera lo vemos ahí tenemos perfectamente la superficie delimitada por tanto no ha sido necesario descontar más madera sino vamos a aprovechar la totalidad y se va a adaptar el taco perfectamente a la superficie tenemos el brazo autobótico de control numérico que mediante el sólido oportuno puede estar fabricando esas piezas de la superficie ya las tenemos aquí con los huecos preparados con dos buenas secciones de cargas de madera lo cual vamos a dar una ampliar la solidez y la seguridad en la unión de la imagen con la cosa una vez unidos pues presentarían este aspecto lo vemos más claramente sobre la pieza de madera las flechas rojas le están indicando que para mayor solidez en la planta del pie se han hecho dos inserciones dos inserciones en donde esa pieza de madera también penetra sobre un centímetro centímetro y medio con la idea de conseguir crear una superficie lo más sólida posible los sacos de madera bueno pues ya esta actuación lógicamente se ha hecho en los dos pies y por tanto ya la tenemos preparada para ahora crear esa peana en torno o esa peana en torno a esos tacos de madera como estamos viendo ahí en este caso la estructura es de roble son nuevas piezas de madera que básicamente van a unir perfectamente un plano con otro y también vamos a dotar de mayor solidez a la unión estas piezas de madera perimetrales que forman la peana pues también se han ensamblado respostando con esas piezas de madera que vienen ahí en distintos tonos al tono del perno de tal forma que una vez ya nuevamente colocada la imagen sobre su peana pues me presentaría el aspecto que estamos viendo en pantalla que hemos ampliado la superficie en gran medida si hacemos una comparativa del antes y después de las dos peanas pues básicamente estamos viendo una diferencia sustancial de esas dos pequeñas piezas donde está la espiga con el adhesivo más la otra que está en la parte superior derecha con ese taquito pequeño de madera en comparación a cómo se encuentra en la actualidad se ha aumentado obviamente la sección de estas piezas de madera se ha brillestado bien con esas otras como estamos viendo y por tanto hemos congelido una solidez estructural manifiesta también quiero que vean ya en capítulo hacer de un caqué de esas piezas circulares metálicas que son de aluminio en biodecido que se han colocado en los extremos de la peana para conseguir que se asiente bien sobre la mesa del paso y quede sóidamente unida ya que dos puntos de anclaje son suficientes para el porte de la imagen más la cruz más el apoyo trasero de la cruz son este tipo de piezas de anclaje las cuales nos van a permitir introducir el perno por la parte superior como ven en el extremo tiene la cabeza desentrada de tal forma que se quedará enancada dentro de la pieza y tan solo tendremos que atornillar por la parte inferior antes había que atornillar por la parte superior y la parte inferior por lo cual la madera de la superficie de la peana pues siempre será la tuerca esa que vemos negra pues nos va a permitir el adaptarle como en el evento este unas asas de pita y pón para poder manipular la imagen y poder tratar la barra convenientemente donde deseemos sin necesidad de tener que sujetar y tocar ya por ningún sitio con lo cual pues vamos a mantener más estable la policromía y tampoco cuando se sujeta la imagen con las manos desnudas dependiendo de la persona se tiene mayor o menor sudoración también estos momentos muy íntimos que pueden dar lugar a un poco de nerviosismo y que hagan sudar las manos entonces al sujetarlo lo que estamos aportando grasa a la policromía y por tanto eso desembocará en manchas y en adherencia de suciedad una vez que tenemos ya consolidada la estructura pasamos a parte a la limpieza de la policromía en este caso bueno se han hecho una serie de tres resolvidas para determinar el disolvente o la mezcla de estos que nos van a permitir retirar esa capa de suciedad esos repintes sin alterar para nada lógicamente la policromía que hay delante que sería el aspecto de las manos lógicamente la disolvencia es muy llamativa ¿no? por el contraste que se produce entre la zona limpia y la zona oscura como ocurre en el rostro del señor ahí bueno pues debajo de ese recubrimiento de esos repintes de ese recubrimiento pues han aparecido reguelos de sangre de esa policromía que estaban ocultos los que estábamos viendo ya eran los puestos sobre los repintes y fruto de la reinterpretación del esculto en el caso del pie pues igualmente vemos que el corte de limpieza también es llamativo en el caso de la pierna por debajo del gemelo tenemos el corte y por la parte frontal del pie lógicamente al estar más erosionada y más desgastada pues el tono que nos aparece ahí es la policromía que aplica el escultor antes de la pátina donde se encuentra en este caso el gemelo ahí aparece la policromía con la pátina en este caso lo que se ha retirado ha sido solamente la sucesidad superficial como la pátina forma parte del proceso creativo del escultor hay que respetarla no podemos eliminarla en la parte frontal es mucho más llamativo esa línea clara que se ha publicado ahí del 12 posiblemente de la tinta que ha ido desgastando esa pátina y que bueno que va a ayudar para que podamos ver la encarnadura en su color una vez limpia toda la superficie y localizada en aquellas zonas de pérdida pasamos a la fase de la reposición del extrato de preparación en este caso se hace de forma tradicional no tenemos un sustituto actualizado de componentes sintéticos que lo que vamos utilizando es lo que se ha utilizado tradicionalmente a lo largo de la historia de la policía de la escultura y de la escultura también que es el sulfato cálcico aglutinado con todo el animal que ha sido también el resultado de los análisis que se han determinado en otras ocasiones de sulfato se puede utilizar carbono a petásico en este caso ácido sulfato estamos deteniendo todas las zonas de pérdida para posteriormente enrasarlas y dejarlas preparadas para que puedan recibir la reintegración en el caso de la peana la superficie es mayor debido a la actuación de consolidación que ha habido que hacer en las mismas en las manos son bastantes las zonas de pérdida que tenía hay que tener en cuenta que ha habido momentos en que los brazos han estado no firmemente sujetos que han tenido ciertos movimientos y esos desgastes que vemos en las palmas de las manos y en los redes frutos del roce o del roce de las manos con la cruz cuando se ha sometido al movimiento por tanto de este aspecto de esta fase pasamos ya a lo que sería la fase final aquí ya las manos se han reintegrado cromáticamente todas las zonas de pérdida y de la luna no más allá de la pérdida porque estaríamos interpretando el color de la zona y fíjense que las estigas de madera en este caso se han recubierto también de estas piezas diseñadas de proceso en aluminio endurecido que va a permitir la colocación del antebrazo y su extracción de forma fácil de tal forma que se recomienda que cuando se va a detestir la imagen se le extraiga en las manos y se coloquen aparte para evitar que el manto la punta o la ropa pues roce sobre las superficies de la policía y termine alterándola termine desgastándola de esta forma la podemos quitar de poner durante muchísimos años cuando son de espigas de madera llega un punto en que la espiga coge holguras se suelen encintar se suelen apretar firmemente y ya pues ahí se ve no se quitan ya para nunca jamás y por tanto el deterioro continúa adelante también ha habido que corregir unos de los cajillos que posicionan las potencias en la imagen de la izquierda vemos que están desalineados la potencia la primera la primera potencia del lado derecho que nuevamente lleva el signo de jota se encuentra desubicada para ello se puede extraer el castillo metálico y bueno para recolocarlo convenientemente distribuyendo bien los espacios y la alineación también para proteger la la policromía o encarnadura en este caso pues se le ha realizado este cortiño en tela en tela y cuero la sala de cuero es la sala que hemos visto donde llegaban los alquileres por tanto no está pensado para que el alquiler no alcance la policromía y por tanto no puede deterioro sobre la superficie de la policroma y ya por último vamos a ver una serie de imágenes de imágenes que es poco el antes y el después para que notemos que el cambio contribuye desde el punto de vista de el punto de vista de el punto de vista a engrandecer y embellecer lo que sería la imagen y los otros hay que tener en cuenta que cuando se le toca de esta policromía en el siglo XIX pues se hace con plena conciencia de que la imagen lógicamente resulte bella y atractiva desafortunadamente el paso del tiempo pues va degradando y deteriorando y dando el aspecto que tenía que necesitaba anteriormente al cual también nos vamos acomodando nos vamos acostumbrando y hay veces que los procesos de limpieza no son muy bien entendidos y llaman muchísimo la atención cuando además presenta una tonalidad oscura dentro de la sociedad el paso del tiempo u otras actuaciones que ha tenido y nos la limpian y nos la retoman al tono que estuvo en su lo importante siempre lo digo es que la limpieza no provoque un cambio un brusco un choque sobre el espectador sobre el revozo sobre el piel para que se siga identificando con la colonia aquí tenemos la palma de la mano derecha y el dorso de la mano derecha también la diferencia entre las piernas como ven lo que he comentado anteriormente la pápina que dio el escritor pues se ha mantenido lo que se ha retirado en este caso es la suciedad y se ha recompensado la zona con el tratamiento para que se vuelve y se quede todo envuelto y no exista como en este caso donde la superficie y las crestas en relación a las zonas de valle donde está la suciedad los repintes y demás porque claro que da una extensión y que da un aspecto que no era la morfología del pie se resalta cuando infiere la luz sobre el mismo no es necesario tampoco apresentarlo de esa forma ahí tenemos el aspecto por tanto que presentan en la izquierda en este caso y ya por último pues bueno quiero terminar con esta magnífica imagen que tenemos a mí me parece como vemos la pasión en donde ya tenemos al señor con su todo su atajeo con su presencia su corona su cúnica y todo su esplendor el cual bueno espero que haya sido de la grave de todas aquellas personas que le tienen una enorme y una gran detección ya tan solo comentarles que a partir de ahora bueno se plantea lo más eficaz en estos casos para que la imagen se mantenga en las menores condiciones posibles aparte de que se dan en la memoria final de intervención una serie de recomendaciones en la humanidad en lo que por el hacer que no debe hacer no obstante yo siempre propongo el hacer un control y un seguimiento a nivel de estado de conservación como la mejor forma de que se mantendrán las mejores condiciones posibles y pasen muchos años sin necesidad de tener que hacer actuaciones que conlleven la separación la llevada durante tantos meses la retirada del culto durante tantos meses con este tipo de actuaciones que vamos a conseguir evidentemente que a lo mejor la llevada se refiere un día o dos días o tres días del culto cuando son actuaciones menores para que la necesidad han tenido que conservar la interpretación pues nada más muchísimas gracias por su atención y espero que haya sido interesante gracias Gracias. 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 la Iglesia, representando a Dios, debe tener el mejor tratamiento posible. Y dentro de ese tratamiento, como el mejor posible, debe exhibirse a esas personas que creen en Dios, pero que creen en Dios, utilizando imágenes para llegar a él, todo aquello que le importa. La Junta de Gobierno anterior, la Junta de Gobierno actual, consideramos que ha sido de ser. Por lo tanto, una imagen que coloquialmente existe, que es el pueblo, creo que llegaba el momento para que se exhibiera, como se ha exhibido en esta conferencia, que recibimos maestral, por paración del señor Manzano, todo ese proceso de restauración tan necesario que es necesario sobre la misma. Por lo tanto, yo tengo que agradecer al señor Manzano de Trump, como lo he hecho a nivel privado, pero ahora aquí, a nivel público y, bueno, con los medios de comunicación locales. Y con todos ustedes presentes, le tengo que agradecer en nombre de la hermandad el trabajo que ha realizado, el cariño que ha demostrado en todo momento hacia nosotros y, sobre todo, a la imagen, a la que ha tratado el mismo requisito, y a todo su equipo de trabajo, que le importa que son absolutamente maravillosos, como personas y como profesionales. Por lo tanto, le da muy agradecido a Pedro, pero que todos tenemos la enorme suerte, digo, aquí en San Fernando, aquí en San Fernando, de estar en manos de un restaurador, que es un restaurador, que es un imaginero, que conoce perfectamente las técnicas que deben aplicarse a las imágenes de la restauración. Y, bueno, ustedes lo están viendo, las imágenes que ya han intervenido, en las que van a intervenir posteriormente, y en algunas, como así, que tengo a mi querido hermano, no quiero que la verdad, tú, a hacer el regreso de la de tiempo, y debido a este acto, pues, pronto puedan ustedes ver, sino ya, porque lo que es en señor Francisco, es un hecho de que ha sido referente al чисlo, además de modelo, con un resultado absolutamente perfecto. Tengo que agradecer también la presencia de los cero hermanos madres que hemos tenido en cargo, para mí es muy importante, para la demanda muy importante, porque estoy aquí acompañándonos en este acto, la Junta del Gobierno Bueno, saliente, la que tomó la decisión definitiva y la que tomó la actual, junto con todas las personas que tomaron parte de la comisión y de los líneas de trabajo que se hicieron con el maestro. Antes de terminar, en primer lugar, voy a presentar un detalle con el señor Mezano. Le vamos a hacer entrega el elemento más preciado, más importante, que es un gran mandato, pero si me importa, por favor, le vamos a entregar la mayor instancia que se puede entregar a un hermano de la costadilla o a una persona que es un hermano y tenga una especial motivación por nosotros y le vamos a hacer el vestido de oro para que no pueda lucir en su colapa cuando es posible el vestido. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Si me permiten, les voy a entregar un cuadro, un imagen de Jesús Lajereno. Gracias. 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 Gracias.